Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una breve explicación antes de empezar con el vídeo de hoy y es que quiero hablaros de los vídeos que me faltan por subir, que sé que son bastantes, pero estoy un poco saturado. Estamos hoy a miércoles, miércoles 1 de mayo y tengo que darle demasiada caña a ciertas cosas a las que no le estoy poniendo a dar caña. Mañana de nuevo tengo que volver a las prácticas y me he agobiado porque tengo un montón de cosas que hacer aún, sobre todo relacionadas con la memoria de las propias prácticas y el TFG. En cuanto a vídeos que me faltan por hacer serían los de los análisis, todos los de los análisis de Obito Super Impact, que de nuevo este es el que pensaba que había hecho y que sinceramente no lo he subido, disculpadme por ello porque ese sí que debería estar subido. Y luego me falta el de Shisui, el de Shikamaru y el de Rock Lee. Estos tres análisis, bueno estos cuatro realmente junto con el de Obito, espero tenerlos para este fin de semana, pero básicamente hoy no puedo, no me da la vida para más, de hecho no sé si mañana podré hacer directo, me gustaría, pero es que no me da la vida. Y básicamente tengo demasiadas cosas que hacer, aparte de eso, de hecho con el vídeo que vais a ver ahora mismo, que es el de Submons, tengo otros seis vídeos, aparte de este que estáis viendo hoy, preparados para subir de Submons. Seis vídeos. No sé qué voy a hacer, no sé cuándo los voy a subir, de hecho creo que son otros, sí otros seis, otros seis. No sé cuándo los voy a subir, no sé qué voy a hacer y es que estoy ahora mismo muy saturado, muy saturado. Tengo demasiadas cosas que hacer y no sé cómo hacerlas ni en qué momento hacerlas. En algún momento tengo que empezar a subir estos vídeos de Submons porque obviamente la gente me grabó conmigo para que yo los subiese, obviamente eso es así, y no es que sea una molestia simplemente, pero que no sé cuándo meterlos, no sé qué hacer, no sé si subirlos un día como vídeo extra, no sé si subirlos un día como vídeo normal y ya está. No sé si juntar varios de ellos en un vídeo pero que dure más de una hora. No sé qué hacer con esto, de verdad, pero hoy no puedo, hoy no puedo y hoy lo que vais a ver va a ser el primer vídeo de Submons que grabé, este evento de 25 millones de descargas y luego ya durante este fin de semana, bueno, durante este fin de semana, estamos a miércoles, espero ya mañana intentar organizarme, que mañana tampoco sé si podré hacer nada, repito, porque, bueno, aparte de que vuelvo a las prácticas, es el cumpleaños de mi madre, en fin, un follón. Nada más, disculpadme, disculpadme por todas las cosas que debería haber subido y no he podido subir aún, pero simplemente quería avisar de cómo está el tema, que simplemente no puedo. Nada más, disfrutad del vídeo de Submons, que la verdad es que está bastante bien, hasta luego. Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de Submons, hoy han salido un montón de cositas, aún no he hecho el vídeo de novedades, pero estamos aquí ya porque son unos ansias, bueno, en este caso es, con Dark, hola, y con Huevito, que Huevito viene aquí a ver la estampada. Ya habréis visto el vídeo de novedades, ya sabréis que me voy a estampar, lo pone por ahí, ya sabéis. Banes nuevos, dos primeras cartas duales del juego y creo que nos vamos a estampar todos. Mucha gente me ha dicho, yo voy a tirar, yo voy a tirar, F mis perlas, F mis perlas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo no voy a ser menos, yo no voy a ser menos, dije que lo iba a ser, pero no lo voy a ser. Pero bueno, Dark, ¿cómo estás? Mal. A Huevito no le pregunto porque Huevito no va a tirar hoy, tirará, pero no va a tirar hoy. A ver, tiraré. Y la cosa es, ¿cuál es el plan, Dark? ¿Cuál es el plan? Pues full steps a Naruto. Full steps a Naruto. Yo le he dicho que va a salir en el primer step. No va a ocurrir, pero yo confío en el poder del amor y en que este Naruto nos quiere y que va a salir. Vamos allá. Si no sale, me regalas otro sub a Carrie. Vale. Vale, venga, va. ¿Preparado? Se viene, ¿eh? ¿Y si sale qué? Regalas tú uno en mi canal. Vale. Estamos preparados. Vamos allá. Ostras, como salga me descojono. Venga, primer step, Dark. Primer step, vamos allá. No quiero, no quiero hacer mucho, mucho esperar. ¿No vamos a tener que aumentar espacios ni nada o sí? En algún momento yo creo que sí. Pues no lo he mirado. Yo creo que sí, en algún momento. Seguramente. Venga, va. Tenga bastante espacio. Yo lo llevo muy mal, ¿eh, esto? No queréis hacer pa-pa-pa ni mierdas, ¿no? No, no, no. ¡Vamos allá! Primer step. Lo que me gusta de estar tirando a Naruto es que no está la posibilidad de equivocarme de banner. Que eso sabéis que a mí me pasa mucho. Uff, la acabo de pasar muy mal. Vamos, vamos. Ya tenemos otro ladito asegurado en el primer step, que no nos da nada. Ojo, ojo, ¿se viene Naruto? Ojo, ¿eh? Se viene Naruto, se viene Naruto. Se viene Naruto. ¿Dos narutos? ¡Naruto y Kakashi! ¡Wow, ojalá! Si se abre, sabemos que tenemos la felicidad asegurada, ¿eh? Eso ya lo sabemos con cosas como Mikko. Pero puede ser un fake gold, que no los tengo tú. En serio no los tienes, pero por favor, Dark. Pero me faltan muy pocos, ¿eh? ¿Le doy o qué? Dale, pero no quiero. Un negrazo. No sé si está full duped ya, ¿sabes? Maravilloso. Vale, te tengo que regalar un sub. Bueno, eh. No ha sido un blanco. Ha sido un negrazo. Así que no está mal. Tampoco me he mirado los raids y estas cosas. ¿Los has pasado antes y no los he mirado? 0.33. Es que el step 6 para mí sería una estampada. O Naruto o Naruto de last. Me sale cualquiera de los dos. En vez del que yo. Mientras no sea Naruto 6-pad. Me falta un dupe en Naruto 6-pad, pero... Nah, nah. No renta. Hombre, para el PvP, ahora que está la inmovilización a saco. Sí, pero bueno. Tampoco lo uso. Vamos allá, va. Uf. Uf. Va, que salga cuanto antes. Y es que si sale ya, nos pasamos a Sasuke y hacemos el full steps, tío. Bueno, incluso si sale en el siguiente, también puedo hacer un full step. Correcto, correcto. Bueno, y aunque no lo hagas hoy, podrías hacerlo en los próximos días. Si sale el 3, si sale... Etcétera. Así que... ¡Vamos allá! Primero en blanco. Rate up. 1%, eh. Recordad que los rates son 0.33. Recordadlo. Aquí Naruto tiene 1%, eh. Ojo, cuidado. Aquí Naruto 1%, correcto. Que tiene un rate up por 3. Es que mola mucho eso de rate up por 3, rate up por 9. Es una mierda. Pero bueno. Maravilloso. Bobito no dice nada. Yo... Yo es que ya me lo imaginaba. Mi suerte últimamente está en lo más alto, eh. Aquí, el problema de este step es que no te puede salir... Es que estaría muy roto. Que te pudiese salir asegurado el Naruto. O sea, ya estaría muy roto. Si se hable, es Kakashi. Bueno, aquí hay que borrar. Vamos a ordenar por rareza. Y vamos, borrando siempre esta basurilla. Porque hay bastante. Creo que no es borrero de los multis gratis. No estoy seguro. Bueno, iremos borrando. Cuántas roñas. Borra todo lo que puedas ahora. Ya está. Borra el dedo madar y todo eso, tío. ¡Eh! No me deja clicar. Gracias. Mira, tengo un gara ahí. Bravery. ¡Ostras! Cuidado. ¡Uy! ¡Ostras! ¿Este lo borro? No sé. Mata. No hay nada más que borrar. Vale. Gara Bravery. Ahí te quedas. Lo estáis viendo todos, lo estáis viendo todos, lo estáis viendo todos. Vale, maravilloso. Vamos allá. ¡Vamos! A por ese tercer step. Kakashi. Que se abra, por favor. Está a las puertas. Que no sea Obito. Hombre, yo personalmente preferiría... Tú me has dicho que tienes varios full dupes a Obito que a cualquier otra carta que te voy a ser full dupes. Pero bueno. Es que si es una kaguya, me hago una segunda kaguya. Ya, es que también es eso. Es que también hay que tener en cuenta eso. Yo, mi kaguya también sería ya la segunda, porque ya la tengo full dupes. En fin. Aquí sabemos que la animación da totalmente igual. Pero tenemos tres dorados. Vale, bien, bien. Kakashi. Kakashi y Naruto. Naruto aquí. Naruto aquí. Kakashi y Naruto. 0,33 y 1%. Vamos allá. ¿Qué se llama? Por favor. ¿Increíble? No. Bueno, segunda kaguya. Segunda kaguya. Antes lo dices, antes te sale. Segunda kaguya. Mejor esto que Obito, la verdad. Segunda kaguya incoming. ¿Este era rate up? Creo que sí. No, 30 perlas y el siguiente rate up. Uf. Se viene la estampada. Uf, estampadísimo. A mí me voy con Naruto. A ver, gente. Ya sabemos todos que los rates son muy bajos. Y que lo más normal es que tiremos hasta el step 9 para poder sacar una carta. Pero bueno, ahí está la oportunidad de que no sea así. Así que... Obviamente, si sacamos a Naruto, paramos de tirar. Porque así tendrás posibilidades de tirar el full steps a Sasuke, ¿o qué? Bueno, si estás en el 5, tiramos el sexto. Ya, bueno, sí, eso siempre. Pero bueno, sale Soska, sale Soska de primeras. Yo a la gente, a la gente ya se lo habré dicho, pero yo seguramente tiré a Soska por su banner. Básicamente. Vamos, doradito asegurado. Aquí hay un festival, va. Yo confío. Aquí hay un festival. Va, es que... Me vuelo el Naruto y yo aquí. Me lo vuelo. Dos dorados más. Vale, bien. Naruto y Kakashi. Naruto y Kakashi. Se abre. No, 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 no. Se abre. Uy, no. Espectacular. Ábrete. No. ¡Cado en mi vida! Menuda rati, o sea. Menuda suerte que tengo. Va, sale aquí, 2%. Rate up, rate up, rate up, rate up. Aquí es donde salen 3 dorados y 3 son Naruto. 2% y nos pasamos a Sasuke. Es un 2%, ¿no? Porcentaje. No, no, sí. Sí, el Naruto sí. Este es el quinto, ¿eh? Ya. Ah, sí, sí. Llegaría al sexto, que el sexto es el interesante. El problema del sexto es que puede ser una estampada también increíble. Dos dorados, rate up, rate up, rate up. No llevamos ningún multivacío. Sí, sí, el segundo, el segundo. El segundo ha sido vacío. Vamos allá, va, que se va a abrir, se va a abrir, se va a abrir, se va a abrir, se va a abrir. Se va a abrir. ¡Vamos, vamos! ¡No! Bueno, al menos está bien. Pero no nos puede emocionar así, en un rate up. Sí, me ha petado el corazón, tío. A mí también me ha petado el corazón y no es ni mi cuenta, ¿sabes? No puede, no puede hacernos eso en un rate up, no puede. Madreta, yoguito. Va, que queda, el siguiente, ¿eh? Ojo, el siguiente. Si no te llevas un fake gold por multi, no estás tranquilo. Tío. Vamos ahora, aquí Kakashi. Aquí el problema es, todos menos Naruto, Six Path, pero obviamente... No, 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 Edo Madara, tú tampoco lo quieres. Bueno, Dupes tampoco vendría mal. Que se abra, queremos que se abra. Sí, que se abra, sí, sí. Obviamente Kakashi. Vamos a borrar. Ay, Dios mío, lo estoy pasando muy mal. Bueno, a ver, después de este hay un... ¿Era este el del 3%? Creo que es el octavo, no lo sé, la verdad. Es que siempre te hacen tirar lo máximo posible los hijos de... Maravillosos fake golds. Confirmamos, 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 confirmamos. Y es que lo paso muy mal borrando cartas, ¿eh? Lo paso muy, muy, muy mal. Venga, va. Kakashi. Que se abra, por favor. Kakashi. Ya estaré feliz. Si se abre, soy feliz. Sí, porque tener las dos cartas que te faltan del banner es como ya... Vale, perfecto. Lo tenemos. Venga, va. Aquí sabemos ya que la animación va a ser top. Sí o sí. Me huele solo un dorado. El... El... El garant... El garantiz. El garantiz. Let's go, va. Va, 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 va. Va, tres dorados, tres dorados. ¡Ojo, cuatro! ¡Cuatro, ojo, ojo! Lo tenemos. ¡Tres cinco, tres cinco, tres! Trefe god, trefe god y garoto sixpad. Digo, digo más. Venga, va, va. ¡Como si no fue! ¡Como si no... ¡No! Ay, bueno No es en el sixpaz Estos primeras cartas del juego seguidas, tío Buah El destino, le están intentando enviar un mensaje Era este, este no es el retap Creo que ahora mismo todos los juegos se han puesto de acuerdo Para que deje de jugar a todos, tío Si es este el retap, eh Tío, como desaparecen las perlas, tío Como desaparecen las perlas, que rabia, tío Que rabia Si sale aquí, supongo que pararía, no lo sé Yo, posiblemente sí Cuantas más te puedas ahorrar y puedas tirar al Sasuke, mejor, ¿sabes? Y claro, si no, la puedo hacer un four steps a Sasuke, no le tiro ¿Cómo que no? En el primero te sale, tío Por favor, por favor Es un, es un, es un, es un por nueve, eh Es un maravilloso Vamos allá, ábrete, ábrete ¡Ábrete! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! Vale, bien ¡Let's go! ¡Let's go! Lo otro Kakashi, va, lo otro Kakashi Sería precioso, eh Como lo de, voy a salir aquí Sería muy bueno Sería muy bonito Pero no lo va a ser ¡Oh! ¡No! Vale Esto es, esto es increíble Maravilloso Esto es increíble Esto es, esto es increíble ¡Lol! ¿Sabes qué? Tíralo todo, Sasuke ¿Todo? Hombre, es que yo creo que, yo creo que vas a llegar al full steps, sí o sí No sé yo, eh Son 200 Sí, sí Yo creo que vas a llegar Son dos semanas, ¿no? Esta y otra Es hasta el 14 Tira, ya veremos Son, una, dos, son tres semanas ¿Tres? Son tres semanas de banner Pues dale, dale Llego seguro Creo yo, eh Creo que llego Espérate, estoy en el banner de Sasuke, ¿verdad? Sí, sí Sí ¡Sasuke del primero! ¡Me regala sub! ¡Ojo, eh! ¡Me regalo sub! Confirmamos, vamos allá Menudo, menudo multi blanco Pero estoy feliz, así que me da igual Es que han sido dos narutos, eh, en el rey tap por nueve Ha estado muy bien Eh, funciona el rey tap por nueve, maravilloso Sí Es que un 3%, tío, o sea, tío Es mucho Son como los multis de Naruto Corburuto ¡Maravilloso! ¡Ojo! Uh, vale, vale Cuatro fengol Cuatro fengol Cuatro, cuatro sasuke Va, que sea ahora, 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 que sea ahora Como se haga más del sixpads, sí que me ha cabreo yo, eh ¡No! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡NOOOOOO! ¿Por qué he hablado al principio del vídeo? ¿Por qué he hablado? Estoy sufriendo, chicos Estoy sufriendo ¡VAMOS! ¡No! ¡Sí! 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 Apoyonante, tío, apoyonante ¡Sí! ¡Una carta! ¡Que tú ya lo tienes! ¡Una carta nueva! ¡Eh! ¡Eh! ¡Una carta nueva! ¡Una carta nueva! ¡Ni tan mal! ¡Dos fake goals! ¡Una carta nueva y una mierda! ¡No quería muchísimo este Itachi! ¡Muchísimo! Es que es precioso, tío Es que es precioso Vale, vale Sí, sí, tranquilo, tranquilo Soy experto en esto Nunca me he pasado Ahora no pones a Itachi ¿Sabes lo que te digo? Que voy a poner de dos candados A las cartas estas, eh No me la voy ni a jugar Ponse la soledadita, ching No hace falta Esto no me duele Esto no me duele Bueno, ya naruto, ya naruto Vale, lo estamos viendo todos Vale, y ahora No voy a borrar desde aquí O sea, no voy a borrar No voy a poner candados desde aquí Solo falta que salga Shishui Y ya nos reímos, tío Ahora le garantía Dado madre a Six Padres Y al mi casa se suicida Estoy muy tenso, eh Es precioso darte Voy a ponerle a este también Que luego ya solo quitas No creo, seguramente el del dupe no lo sé A lo mejor me lo guardan 5 estrellas Yo me lo guardaría No te voy a mentir Yo me lo guardaría en 5 estrellas El resto ya... El primer dupe es como el de Shishui Ese cree que no te baja en el chakra El resto ya te encargas tú Vamos allá Estoy contento, estoy contento Yo también, yo también La verdad es que Teniendo en cuenta que posiblemente Te salga Sasuke en algún momento Podemos Podemos estar contentos Yo creo que te va a salir Si no es en estos steps En este, en este, dale 1% Si no es en estos steps Yo estoy seguro de que te va a salir Aquí es un... Exacto, exacto Es un 1%, eh Ojo, cuidado Sakurita Sakurita, venga Aquí que teníamos que sacar a Shishui también, eh Un dorado solo Sí Shishui creo que es lo único Que me falta el banner también ¿Ale, que me ha salido Dachi? Va, ábrete, ábrete, ábrete Casi No sé si lo tengo full dupe Ya, no lo sé Es una tremenda basura Está muy atrás Pero bueno Tercer step Aquí teníamos Un guarantid Un guarantid Sí Como se llama de las sixpads Voy a matar gente Qué rico dupe de Sasuke Shinden Me voy a llevar A mí el Sasuke Shinden De verdad que me encanta, eh Me parece una carta brutal Después del mini break A mí también, pero el dupe es una mierda Ya, es una pesca ¿Dupe Itachi? ¿Dupe Itachi? ¿Dupe Itachi? No es tan mal el dupe Itachi Así que tampoco me quejaría Shishui y Sasuke, digo más ¿Me regalas sub? ¡Ojo! Si es... Vale, bien Si es Shishui y Sasuke Yo también regalo un sub Vamos allá, Sere ¿A que no? Te has hablado antes de tiempo ¡Aprete! ¡Aprete! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uy! Bueno, eh No me quejo Esta es taquical de gemelada Cada vez que se abre una carta Tío, lo paso fatal Bueno, aquí pone... Si Shui, eh Si Shui Si Shui No Gracias, Juan Creo que lo tengo full dupes Lástima Lo tienes full dupes ¿Qué da para el último? Da para el último, va Va, venga Ten ten Llegas a full steps, hijo Sí, seguro Sí, yo creo que sí Seguro que sí Con login, eventos y mierdas Y 12 euros No tengo que hacer las diarias de hoy, así que ¿Y 12 euros? ¿12 euros? Casi Pero no Buah, tío Estoy contento Ya te digo Yo me alegro por ti, Dark Y porque estoy seguro Que el Sasuke lo vas a sacar Si uno es aquí Lo vas a sacar Estoy seguro Ya han salido dos cartas nuevas Lástima por el Kakashi Que no ha salido F por Kakashi Ya saldrá algún día Tanto, hombre, tengo prisa Con Itachi estoy más que feliz ¡Ojo! Uh, ojo Es que no sé qué hacer Porque de verdad que me gusta mucho más Kakashi Que Shisui e Itachi Pero es que Ya, me ha pasado Me ha pasado No me va a salir Es que ya tengo Itachi Y a Shisui Porque me falta ¡Vamos! ¡Ojo! ¡No! Pero, tío Ahora, no sé si tengo todos los fake gold No lo sé No me puedes hacer esto, tío No puedes hacerme esto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Tu maravilloso vito Bueno, no está mal Así que Bien Taliente, coleccionismo puro y duro Sí, sí, no Así me gusta personaje Así que Y no es malo para nada Rip Perlas Rip Perlas Son puntos de amigo Rip Perlas Pero worth Pues nada Sí, sí, sí A ver, vamos a ver Pero es que han salido dos Naruto A ver, cartas nuevas realmente Bastantes Aunque las importantes son dos Naruto Un montón de pico Dos Naruto y el Itachi El resto, pues a ver Kaguya para hacerte la segunda Dupe del Naruto de Last Está bien En general ha ido bien Así que estoy contento Sí, estoy contento Mira qué bonito es Solo multivacio como tal, así que Es que bonito es, tío Me gusta más el 5 estrellas de Sasuke Muchísimo más Muchísimo más También es cierto que Porque el Sasuke detrás ahí Es súper feo Mientras que el Naruto Suena preciosidad O sea que Pero bueno Lo dejamos por aquí, gente Dark, huevito Ha sido un placer Tenerlos por aquí otra vez Llegarás al Sasuke Así que me alegro de verdad Muchísimo Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Adiós 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 Adiós